¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Wada a go, JC! ¡Big target, Papa! ¡Big target! ¡Big target, JC! ¡Big target! ¡Oh, yeah! ¡Stay down! ¡Oh, yeah! ¡Wada a go, Frank! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 J.C., buen job, baby. Biscuit, come your way, Biscuit. Get him, J.C. Beat it. You got him. 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 Go away. Where to go get him, Bapbo? Where to go get him? Where to go get him, right here? Where to go, my son? Look at him. What are you going to get his butt, J.C.? Vamos, ya. A little bit of a lot. Vamos. Eso es todo, mamá. Eso es todo. Yeah! 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 There you go, Biscuit. Biscuit. Go, J.C., big target, J.C. Big target, Papa. He's showing bump, Biscuit. He's showing bump. He's got a T-ball back. Good job, Papa. Good catch, baby. All right. Drop and block. All right, Joe. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Come to go, J.C. Come to go, baby. Big target, Papa. Big target, J.C. Oh, yeah. Two balles, one strike. Let's ring a little blue. Let's ring them up. Oh, yeah. Salinas, you got to be ready, babe. Hey. Oh, boy, go, Garrett. Heard one. Bear down right here. Go, Gilbert. All right, let's go. All right, Garrett. Come on, Garrett. Nice feet, Garrett. Nice feet. All right, Garrett. Nice feet. Nice feet. Oh, yeah. That's it. All right. Hey, two down. ¡Gracias! 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 Get him, baby! Get him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, hey, yo, newbie! Lo, man. ¡Husk! Throw that ball, baby. Throw that ball. GC, you got to give him a big charge. C'mon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Good time off! ¡Good time off! ¡Get him, papa! ¡Get him! ¡Get him, papa! ¡Get him! ¡One! 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 ¡One, two, three! ¡What a rebound, son! ¡Way a rebound on that mound, baby! ¡Big target, J.C.! ¡Big target, J.C.! ¡Get him, son! ¡Get him! ¡Oh, ya! ¡Good time out, coach! ¡Good time out! ¡Pout him down! ¡Get him! ¡Get him! ¡Good time out, J.C.! ¡Good time out, J.C.!! ¡Good time out, J.C.!! ¡Good time out, J.C.!! ¡That's how you set him down, coach! ¡Finish them all! ¡Let's go! ¡Finish them all! ¡Oh, ya! ¡Bout him down! ¡Back, back, back! ¡Come on, come on! ¡C' 원, guys! ¡Good help, J.C.! ¡Hey, good help, J.C.! ¡Good time, J.C.! ¡Good time, J.C.! ¡Finish them all, son! ¡Gracias! ¡Gracias a ver. I haven´t gotten in. ¡Gracias a ver ! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! Ok. Retro. 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 Hey, go. There we go. ¿¡Verdad! ¡Verdad! 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 Ya��, ya sé! Ready, krey 22 LOVE? ¡Verdad! ¡Oh, ya! Good job, baby, good job, I like that. Get him right now. Get him, let's go, how about that, Blue. There you go. How about that, Blue. One, two, three. 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Dale! ¡Dalei! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Step in, rip in his butt. Step in, rip in. Show me what you got, baby. Fortnite tonight, you'd be hit a hit. Come on, baby, let's go. Get him, baby, get him. All right, all day, all day. Let's go, Splash, just have fun. All right, just have fun. Just have fun, baby. Get your left, move up to the plate. Rip it. No. Good throw, Splash, good throw. Good throw. Good throw, Splash, good throw. No, no, no. You helping him. Yeah, you're gonna stick it, gonna go away, baby. Swim in. Welcome, dude, stop reaching. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!